Bienvenidos amigos, amigas, una nueva información, les saludo una vez más su servidor Jaime de Crítica Duramex, 10 de octubre del año 2020 amigos. Hoy platicaremos en torno a Luis Videgaray, la mano derecha de Enrique Peña Nieto. Muchos de ustedes recordarán que este tremendo pillo, este tremendo lacra, fue parte del gabinete del expresidente de México, también otro lacra. Y que, miren amigos, hemos estado viendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses, cómo la Fiscalía General de la República, de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha ido detrás del círculo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto. El caso que yo les puedo mencionar más reciente es Tomás Cerón, este individuo que fue partícipe del caso de los 43 normalistas y que ya sabemos dónde actualmente está localizado, él está localizado en Israel. Y obviamente la Fiscalía General de la República se está moviendo rápidamente para ir y detener a este tremendo bandido. Pues amigos, al mismo tiempo que ocurre todo esto, hoy se empieza a revelar, se empieza a difundir que Luis Videgaray se pela de México, huye, se va. ¿Por qué? Porque este tipo tiene muchas tranzas, tiene muchas corruptelas detrás y ahorita les vamos a revelar a dónde es que se va. Les digo, no hay que confiarnos, no hay que tomarlos por tontos a estos tipos porque sabemos que están dispuestos a irse del país con tal de que la justicia no les llegue, amigos. Nos tenemos la información aquí a continuación con todos ustedes, quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Amigos, muchos de ustedes, y se los planteaba al inicio de este video, hemos visto cómo la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, está haciendo su chamba, están yendo por personajes. Vaya, el círculo cercano a Enrique Peña Nieto fue tan amplio. Fueron muchos personajes que inclusive estas corruptelas llegaron a un Ruiz Esparza. Muchos de ustedes recordarán al ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y que bueno, ya pasó a mejor vida, esto fue hace un par de meses, pero hasta el momento estas cosas todavía se están investigando. Esto no significa que si ya él pasó a mejor vida, ya ahí las corruptelas van a quedar. No, actualmente hoy se da a conocer y quiero mencionar el tema también, ya que estamos hablando sobre el círculo cercano a Enrique Peña Nieto. Hoy, 10 de octubre, ya están empezando una vez más lo que son estas investigaciones. Y quien está llevando las investigaciones es Santiago Nieto Castillo y por supuesto el Fiscal General de la República. ¿Qué es lo más reciente que tenemos de Luis Videgaray? Ya que estamos hablando de estos ex servidores públicos corruptos, Luis Videgaray no se queda atrás. Hace un par de meses, nosotros dimos a conocer aquí en el canal, inclusive esto lo vieron probablemente muchos de ustedes en otros espacios, que a Luis Videgaray ya no lo querían en el MIT. En este instituto, allá en Massachusetts, donde él daba clases, inclusive un estudiante lo increpó, le dijo, bueno, hable de sus corruptelas. Además, usted recientemente salió salpicado en el tema Emilio Lozoya, porque hay que recordar que Emilio Lozoya le dio con todo, le sacó los trapitos sucios. Pues bueno, este estudiante le dijo de todo. Yo creo que de este video se acuerdan muchos de ustedes. Bueno, en medio de todos estos ridículos que ha ido pasando Luis Videgaray, que ya ni siquiera lo quieren en este instituto, se da a conocer esto. Ante posible orden de aprehensión, Luis Videgaray huye a Israel y vamos a ver qué se está dando a conocer. Les digo, esto no es descabellado. Lo planteé al inicio de este video, en la introducción del video. Vimos a Tomás Herón, personaje involucrado en los 43 normalistas, que estaba en Israel. Y ahorita les vamos a explicar por qué estos pillos prefieren huir a Israel. Aguas con esto. Luego de los diversos señalamientos en su contra, el ex secretario de Relaciones Exteriores y mano derecha del exmandatario de Enrique Peña Nieto Luis Videgaray ha decidido abandonar su trabajo en Estados Unidos, cambiando de residencia a Israel. Vamos a ver. Según dio a conocer un columnista del medio El Universal, Luis Videgaray ha abandonado su trabajo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pese a que en este contaba con el respaldo y confianza de la institución, cosa que ya no ocurre. Yo creo que ya este instituto no va a meter las manos al fuego por un tremendo lacra. Sin embargo, y ante las investigaciones de la Fiscalía General de la República, y una posible orden de aprehensión en su contra, ello derivado de las declaraciones que ha realizado Emilio Lozoya, el ex canciller habría sido orillado a huir a Estados Unidos. O más bien dicho, de Estados Unidos, perdón. Aunado en ello, el lugar al que Salvador García Soto, columnista del Universal, detalló que Videgaray elegiría para irse, es Israel. Debido a que entre los acuerdos bilaterales del Congreso, no existe tratado alguno de extradición entre México e Israel, por lo que es una opción bastante buena para refugiarse. Esto es muy interesante, amigos. Porque ya sabemos que algunos países, en estos tratados, en estos esquemas, simple y sencillamente, a veces, muchos pillos, muchos lacras, se refugian en distintos países donde la extradición, pues prácticamente es complicadísima, y muchos de ellos se refugian para, finalmente, no asumir las consecuencias de sus actos. Por eso yo les digo, esto que da a conocer hoy este columnista, no es descabellado, amigos. Por más que nosotros digamos, es que este columnista, ¿qué tiene que ver? Es un columnista, y esto quiero que ustedes lo sepan, un columnista que sabe bastante. Eso sí, hay que decirlo. No nada más es que él se ponga a hablar. Estos mensajitos que él va lanzando, es información que él va recabando poco a poco, y bueno, lo va a dar a conocer a la opinión pública mediante sus columnas. ¿Por qué digo esto? Porque este personaje, Salvador García Soto, el universal columnista, ya le ha atinado a muchas cosas que han ocurrido, y que él ya las había anticipado en ciertas columnas. O sea, son personas que saben de lo que está hablando, y que tienen información que otras personas no tienen. Eso quiero que ustedes lo tengan perfectamente en cuenta. Vaya, ya está sonando con ruido esto. Yo les digo, no es descabellado, lo vuelvo a reiterar. Ahora, tenemos el caso de Tomás Herón, este tipo se fue a Israel, no la pensó dos veces. Lo más reciente que tenemos de este individuo es que la Fiscalía General de la República le retiró a sus familiares los privilegios, las escoltas y los autos blindados. Nada más para que ustedes se den una idea de cómo estos tipos son unos tremendos desgraciados. Ahí lo tienen ustedes, amigos, en pantalla. ¿Qué les parece esto? No hay que dormirnos. No hay que dejar este tema de lado. Porque, miren, este es el panorama que se avecina. Que Luis Videgaray va para Israel. Muchos dirán, ah, es que esto no es verdad, no es cierto. Yo les pregunto a muchos de ustedes, si esto llega a ocurrir, ¿qué va a pasar? La Fiscalía General de la República desde ahorita debe tener bastante vigiladito a Luis Videgaray para que no vaya a ser esto que ya anticipa este columnista. Muy atento a eso, amigos. Esa es la información principal. Amigos, quiero cerrar con este tema. Quiero cerrar, vaya, con este tema que simplemente muchos recordarán en tiempos de Enrique Peña Nieto. AMLO retoma tren cancelado en sexenio de Enrique Peña Nieto por polémica con China. Vamos a ver de qué se trata. ¿Recuerdas la polémica del gobierno de Enrique Peña Nieto con China por la cancelación del tren México-Querétaro? Dice aquí, para los que no lo recuerdan o no sabían, una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto fue el famoso tren México-Querétaro al asumir la presidencia de la República. Bueno, parece que Enrique Peña Nieto no le importó realmente cumplir sus promesas de campaña y dejó este proyecto como si nada hubiese pasado. Él dice, bueno, ya este proyecto es muy inconsistente. Este proyecto, y hay que señalarlo, fue señalado de muchísima corrupción, el tema de los sobrecostos y demás. Las mismas cochinadas que constantemente hacían estos gobernantes y las tranzas que hacía el PRI. Bueno, fíjense nada más el monto, monto de 51 mil 300 millones de pesos para iniciar su construcción en junio del año 2021 como concesión de la Secretaría de Comunicaciones en Transportes. En pocas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que rescatar los proyectitos, las promesas que había hecho Enrique Peña Nieto. Esto es muy bueno, sí, por supuesto. Además de que nos va a servir este proyecto, pues todavía nosotros fortalecemos aún más los lazos con China, que no haya problemas entre México y China. Que estos empresarios, que estas empresas, pues estén contentos también. ¿De quién fue la irresponsabilidad? Pues de Enrique Peña Nieto. Pues ahí dice el presidente de la República, vámonos de frente, vamos a seguir adelante con este proyecto. Bueno, amigos, esa es la información del día de hoy. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su valoración sobre esa información que acabamos de analizar aquí con todos ustedes? El tema Luis Videgaray. Yo les digo, no se me confíen. No hay que confiarnos. Estos tipos están dispuestos a todo. Y no crean que esos personajes se van a entregar muy fácil. Hay muchos que ya han ido viajando por el mundo. Si ustedes se fijan, hay priistas que fueron localizados. Inclusive el caso de la esposa de Javier Duarte allá en Londres. O sea, hay muchos pillos que se van a otros países con tal de que la justicia no les llegue. No hay que dormirnos, que no nos madruguen. Amigos, hay que estar muy avispados y que también esté muy avispada la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Hertz Manero. Pues amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen un excelente día. Les saluda su servidor, Jaime de Crítica Duramex. Y nos vemos a la próxima información. ¡Gracias!